Adelante Fiorella, preciosa Que lindo bikini, me muero Marca que ha lanzado nuestra queridísima Fiorella Flores Destacando siempre que es Trujillana pues Como estas Fiorella Bienvenida al programa Que lindo escuchar que acabas de lanzar tu propia empresa O sea tu marca y tiene el nombre de tu hija Que es lo más lindo Así es Maju, tú sabes que cuando uno tiene un hijo Y ya te va a tocar ahorita, ya va a nacer Ya prácticamente está ahí Uno tiene más motivación de emprender nuevas facetas Nuevas retos Así es, y en este caso lo tenía en mente hace un par de años Y por fin se hizo realidad la marca de bikini que quería lanzar Qué bueno, yo quiero ver toda tu colección Me muero de ganas porque yo sé que tú tienes muy buen gusto A ver, muéstrame Sí, te cuento que toda la colección está plasmada en mi personalidad Así que Aby acá nos trae un diseño precioso He tratado de mezclar texturas y licras Nada uniformado, acá todo es mezcla Mezcla, combinación Así es, y los straples que en verano de hecho una quiere broncearse Sin pitita, sin nada Es súper sexuosa el straple Claro, porque si no se nota pues la marca del sostén Y mira la parte de atrás, coquetísima El asito de la parte de atrás me parece Ah, el detallito El detalle del asito Pero me gusta la mezcla que has hecho entre fucsia con el print El animal print está en todo el furor Así que hay que tratar de explotarlo Además es sexy el animal print, ¿no? Por supuesto A ver, dime, ¿cuánto cuesta por ejemplo este conjunto? 220 soles, precio de introducción Así que por favor anímense a las teléfonos 406 asterisco 2417 Y en la página web Fiorella Flores Villegas Hasta que abramos la nueva página Tamara Collection Bellísimo este traje, me encanta también Precioso, los colores, bien sweet Sí, bien sweet, bien dulce La combinación con el straples también que tú estabas diciendo Y los bobos Que va muy bien el verano con los bobitos Los bobitos que de hecho juegan un papel bien dulce, ¿no? Bien angelical Me doy cuenta que tienes bastante, no solo son diseños pues de un solo color No, hay una combinación Todos son 10 diseños distintos que hemos tratado de reproducirlo en todas las tallas Por favor, las chicas tienen small, M y L Así que quien quiera tienen para acoplarlo a la cintura Además por ejemplo en la parte de arriba del sostén Eso te saca parece, ¿no? Los boobies Por supuesto Que a las mujeres nos encanta, aquellas que no tenemos Pues nos encanta que por lo menos nos levanten un poquito Con un push up Así está Y está Claudia Buzza Espectacular, en verdad A todas las chicas, son amigas mías Gracias por estar acá ¿Qué más? Quiero que encalanar la pasarela con ellas, regias Y bueno, y Claudia nos muestra otro diseño Animal Print también Combinado con este melón neón que está de moda Además yo te quería decir, Fiorella Bastante gente y chicas me dicen Que acá a veces hacen los bikinis muy grandes Y no se luce muy bien la figura Y ni siquiera te puedes broncear bien Pero veo que ahí tienes hilo, tienes de todo, ¿no? Tienes hasta alas deltas de sacado también Y este diseño que es como un curbión No muy relajado Los bordos, si te das cuenta, son como cortados Sí Así es Así los moldean Moldea bien, ¿no? Moldea bien Muy bien En el busto y en la parte de abajo ¿Cuánto cuesta, Fiorella? 220 soles, señora Anímese por favor Y he traído un regalo para Maju también Precioso Ay, qué lindo Para que lujas tu pancita en el verano, amiga Gracias, qué bello Y el calzoncito también con tu lacito Ay, para coquetear al esposo Para broncearnos con la barriguita Gracias, Fiore Me encantan tus diseños Realmente te felicito Quiero que vuelvas a decirle a todas las mujeres ¿Dónde pueden conseguir estos diseños? Por supuesto Los teléfonos son 51-406-2417 Delivery tenemos Y el 436-1976 Y la página web es tamaracolection.com.p Está en construcción Muchísimas gracias Perfecto Fiorella Y tienes también enteros Tenemos enteros a las deltas ropa de baño Para todos los gustos Por favor Anímense Ya saben, ya saben las señoras Todas las chicas Las jovencitas Tamara Bye Fiorella Flores Gracias, Fiorella Gracias a ti Felicidades por tu colección Y también gracias a las modelos